¿Qué es la cura y la limpieza? 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 Entonces, también estamos recibiendo formación con entidades especializadas para poder garantizar un servicio a las personas o a las entidades o instituciones que nos lo solicitan. ¿Qué es la cura y la limpieza? 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 de mejora, etcétera y eso cuesta mucho en entidades como nosotras que somos pequeñitas, pero que de alguna manera cumplimos con este reto de la autoorganización de la autogestión y del autoempleo Creo que uno último que tenemos es el reconocimiento que ya hacen de nuestro trabajo hacia afuera de Mesa Hemos realizado estos dos últimos años hemos realizado un trabajo muy fuerte en lo que es la comercialización y en la divulgación de lo que es el proyecto, y esto nos ha permitido llegar a esferas de intercuperación con otras entidades similares que nos han dado un soporte y además un impulso de imagen y de objetivos En este sentido, el de los hitos más importantes es este, que somos una entidad que apenas hace unos dos meses nos han reconocido para integrarnos en la guía de buenas prácticas público-comunitarias de pura bajo la óptica de la economía social ¿no? y es un reconocimiento que hace el REAS que es la red de redes de economía alternativa social y bueno, pues eso para nosotros es un es un logro porque están fijándose en cómo hacemos las cosas que es difícil sostenerlos sí, pero yo creo que es un engloba lo que hemos hecho bien y y que todavía nos queda mucho por mejorar pero yo creo que ese reconocimiento y ponernos como un ejemplo de buena práctica yo creo que nos motiva y nos hace más responsables de lo que estamos proponiendo ¿no? está el hecho de que somos una entidad que genera empleo y que estamos logrando la dignificación de las trabajadoras a través de una contratación digna somos una entidad de la economía social y solidaria que con todos sus valores pues tiene una una identificación una característica identificable que es que somos sin ánimo de lucro y y esa parte la sociedad la entiende como que somos que prestamos servicios gratuitos y no esa es la parte de sensibilización que hacemos ¿no? no, no, no nosotros somos trabajadoras usted está en un servicio profesional que lo quiere profesional pues esos servicios se cuesta y bueno ya después de este último año que es lo que vamos del 23 finales del 22 que hemos tenido un crecimiento bastante importante ya empieza a llegarnos desde una referencia del boca oreja ¿no? es una recomendación una persona que nos conoce y que nos recomienda una valoración de servicios sociales que nos reconoce en nuestro trabajo y ya nos recomienda y bueno es un gota a gota que nos va impulsando a seguir con esa visión de dignificación a través de de cuidarnos como como cuidadoras ¿no? y bueno en ese sentido es otro hito porque estamos generando empleo de calidad en este sector tan precarizado no todas llegan a este o están en este sentido orientadas al trabajo en el régimen general porque es caro en ese sentido también otro hito que tenemos mucho es el el impacto que ha tenido nuestro proyecto del RACO de las Curas el Rincón de los Cuidados tanto para la autocura nuestra como entidad y como socias trabajadoras y también en nuestra interrelación con la comunidad es un proyecto donde es un espacio de autocuidado para nosotros inicialmente se conceptualizó así y para buscar interactuar más de manera más continua más cercana con la comunidad y con nuestros propios socios consumidores porque también nuestros consumidores son socios y en ese sentido creo que nos ha permitido que nos valoren más que nos consideren más dentro del impacto que tiene nuestra actividad dentro de la misma sociedad y ya nuestro ámbito de trabajo ya no solo se queda en el barrio porque conceptualmente empezó en esa idea de ser solo del barrio y ahora ya estamos a nivel ciudad y a veces estamos a nivel ciudad metropolitana y eso pues implica riesgos y ahorita mismo riesgos y retos además y esto nos ha motivado a impulsar la intercooperación con otras entidades que están colocadas o localizadas en otras zonas de la ciudad que pueden apoyar a solventar estos servicios que nos piden y que nosotras no llegan este proyecto también ha tenido reconocimiento por el impacto que tiene también en el sentido del trato hacia las mujeres migradas que no tienen papeles y que de alguna manera yo como lo digo en todas las mesas de trabajo que tengo oportunidad de representarme es que curas es una realidad y la administración lo conoce y conocemos de muy de cerca estos casos en los que sabemos que entra una mujer a un hogar y que no nos interesamos en su situación pero muchas de esas casi el 90% de estas mujeres no tienen permiso de residencia y trabajo están mal pagadas no son valoradas y el poner esto en la mesa de generación de política de valoración de trabajo de la administración pues es algo que nos compromete ¿por qué? porque sabemos que hay un impacto muy importante para dignificar a todas las mujeres y ya hombres que también están insertándose fuertemente en la producción de cura y de ayuda en el hogar hemos tenido la fortuna de tener ahorita activas ayer hacía un reporte de casi siete subvenciones en este año por origen entramos en la economía social y solidaridad te he comentado que este proyecto de mezcla curas pues está está constituido de una problemática comunitaria social las personas que se interesaron ellos son de la economía social y solidaria además el hecho de estar dentro de estos valores que fueron los que de alguna manera promovieron para poderlas interesar en hacer una asociación en juntarse trabajar juntas poner en el mismo nivel los intereses enfocarlas en un objetivo común en una misión común pues es llevar a cabo los objetivos y los valores de la economía social y solidaria que porque somos una asociación por lo mismo porque somos una entidad de mujeres que en su vida han trabajado de manera conjunta que en su vida han coincidido con un grupo de trabajo que hace lo mismo que yo que tiene las mismas necesidades que yo y que vamos a experimentar el poder trabajar juntas y bueno ya llevamos cinco años con esta experiencia y que ya nos preguntan ahora la siguiente fase es ser cooperativa yo creo que es uno de los retos que tenemos aún me es que curas al ser un proyecto que surge de una propuesta de técnicos de de la red o de la charla de Cooperasec al proponer que se hiciera un que se pudieran destinar recursos para realizar este proyecto no había una un apoyo total ni una certeza total con la administración que hicieron los técnicos en su momento en el 2000 después del 2016 que hacen el diagnóstico a finales del 2016 y 17 que proponen una estrategia un estudio técnico para dar una opción de empoderamiento a estas mujeres este grupo de personas que habían estudiado al pedir recursos para llevarla a cabo se encontraron con un no pero bueno tenían experiencia en las subvenciones y metieron el proyecto como un proyecto a desarrollar dentro de la economía social y solidaria dentro de esta subvención que se llamaba Inclusión Melchefaz son mujeres que hacíamos cuidados y trabajo en el hogar pues habrá que organizarlas para que puedan impulsar un proyecto de autoorganización y surge de ahí el financiamiento de una subvención del Ayuntamiento de Barcelona y también del soporte económico y técnico de la red de cooperación de la economía social y solidaria del barrio de Pobosec que como se calculó pues como se calculan los presupuestos horas técnicas horas de con este con atención profesional y bueno tira para adelante y así fue como empezamos financieramente a estar fue complicado por el hecho de que nuestros primeros usuarios clientes eran nuestros usuarios que ya teníamos de mucho tiempo y que dieron la confianza eso se les va a agradecer y algunos de ellos siguen con nosotros o conservamos aún que apostaron por dignificar el trabajo que hacíamos ya muchas de nosotras y bueno el trabajo comercial el trabajo de de divulgación pues ya ha empezado a dar frutos a partir de hace tres años ¿no? Bueno conciliación laboral la tenemos marcadísima por la normativa que nos aplica principalmente con el estatuto de los trabajadores con los convenios colectivos que nos aplican esto en ámbitos digamos y todo lo que es la ley de asociaciones que también nos regulan pues el que las trabajadoras tenemos derechos muchas de nosotras es en muchos años han tenido su mes de vacaciones para llenar su país muchas de nosotras se sienten mal y es la primera vez que dicen ve al médico va a tu baja y entra a la baja y mezcla de curas pone la suplencia ¿no? es decir muchas de estas mujeres no están acostumbradas a que tienen esos derechos para ellas en el sentido del trabajo del día a día que no es fácil no es fácil en una asociación ya lo comentaba de mujeres que no estamos acostumbradas a trabajar así hay momentos en que si tenemos tensiones ¿no? y tensiones por falta de principalmente por falta de capacitación en temas de la misma operatividad de la asociación entonces en esos temas en general cuando son relacionados con la operatividad de mezcla de curas pues tenemos el asesoramiento de gente técnica que nos apoya para poder conciliar estas discrepancias con las compañeras a veces es factible a veces no pues tenemos el proceso que definimos de inicio que es una interrelación muy fuerte con la gente técnica que tenemos a nuestro lado con la utilidad de los recursos que tenemos a nuestro lado así hay otras entidades que se dedican a resolución de conflictos pues vamos con ellas y así integramos este tipo de consumo responsable dentro de la misma charla y además resolvemos nuestra problemática tenemos abogadas del mismo sector por fortuna seguimos conservando esta interrelación esta intercooperación y dentro ya de las compañeras pues es mucho la comunicación asertiva que promovemos cuando estamos en las reuniones asamblearias de cada mes estas sesiones las hacemos fuera de horarios de trabajo intentamos que sean fuera de horarios de trabajo a veces es muy difícil para algunas compañeras pero nos permite tener un espacio libre amplio abierto para estar nosotras solas y ese ámbito nos da confianza y de alguna manera entre todas buscar alguna solución eso nos pone en valor lo que somos como personas y también como profesionales y cuando no encontramos una solución entonces si nos proponemos nos disponemos de hacer algún acompañamiento este aspecto de participación es un hándicap para no solo la entidad de mesjecura muchas entidades en el entorno y en este tipo de trabajo es un hándicap es decir no es fácil que las chicas se involucren ya lo comentaba en un proyecto de intercooperación sin embargo pues intentamos desde mesjecuras muchas fórmulas hemos intentado para poderlas motivar y hemos llegado a la conclusión de que entre menos reuniones es mejor es más productivo que si hay algo puntual llámame a mí y te vienes aquí al escritor del RACO y dirimimos el problema pero si intentamos que cada mes nos reunamos las más que podamos esto siempre es en un sábado o un domingo en horarios intermedios donde convocamos una asamblea para trabajar y una parte es trabajo que tenemos temas que tratar y otra parte muy importante y la más de convivencia con las chicas entonces se cumple este objetivo del RACO que es una autocura interna y en esas asambleas en la parte que es de tratamiento de temas de la asociación intentamos que si todas participen sabemos que la participación eso se les hace claro cuando tú participas en un entorno en un espacio es porque también eres responsable de lo que haces y dices entonces no a todas les gusta esa parte y bueno la que nos ha funcionado es esta de la dinamización cada mes porque no las agobias en reuniones en reuniones en reuniones porque no tenemos no tenemos tiempo nuestros trabajos son muy duros psicológicamente y mentalmente son muy pesados y un día un día al mes que tienen una un tiempo para convivir y algunas desfogarse y sacar lo que son pues bueno ya ya sirve bastante y creo que en esta parte de las asambleas cumplimos los requisitos que nos marca la ley orgánica de derechos de asociación cumplimos con ello y por otra parte pues fomentamos la interconexión el trabajo en grupo de nosotras mismas ¿no? a principios de la asociación ya dentro del proyecto subvención que se presentó de origen ya se contemplaba un recurso para hacer trabajos reproductivos este trabajo reproductivo pues es el que implica pues este todas estas acciones que se necesitaban para poder y que se necesitan para seguir impulsando la asociación no es sino hasta hace dos años que ya tenemos al menos ahorita dos jornadas completas renumeradas que se dedican dos jornadas completas entre cuatro mujeres que se dedican completamente actividades reproductivas ¿no? Cuando entra una trabajadora cuando entra un usuario se hacen socios de la asociación una como socia trabajadora y el otro como socio usuario y ambos dos tienen un compromiso de una cuota mensual para la asociación y esta cuota mensual que es ínfima son 10 euros al mes por cada uno nos permite tener recursos para poder gestionar actividades operativas y dentro de los recursos financieros que entran por la operatividad es decir la prestación de los servicios es que al final de año queda tablitas arriba abajo en el balance ¿por qué? porque al hacer un análisis de toda la operatividad de nuestros últimos dos años pues vemos que el 98% lo que ingresa se va en nóminas se ve en el pago de las nóminas o sea que nuestros precios están siendo justos a fuerzas deberíamos tener un mayor margen que nos pudiera permitir hacer una serie autónoma pero no necesitamos todavía mucho en este proceso en que se encuentran las lecturas necesita mucho el recurso público que cuesta también no obtenerlo porque no es gratis no nos lo dan tenemos que elaborar proyectos que también impulsen a la asociación que impulsen la interrelación con la comunidad que es el origen de mezcla de curas y bueno eso es trabajo que hacemos ¿no? y para ello tenemos que capacitarnos internamente no es solo presentar el proyecto obtener recursos sino no gestionarlo justificarlo y es un trabajo reproductivo bastante bastante difícil para nosotras que no estamos acostumbradas a ello sí que habemos quienes tenemos el perfil profesional de origen en el caso mío yo soy ingeniera civil y eso me ha permitido a mí poder generar proyectos y poder sacar subvenciones para la asociación y estos recursos que tenemos de la asociación por subvenciones para la asociación es dirigir una parte a proyectos comunitarios o de apoyo a mujeres cuidadoras que principalmente sin papeles no tienen oportunidad de nada y otra parte es para reprimir las horas reproductivas del equipo de gestión que somos cuatro trabajadoras entonces esto quiere decir que si yo no genero proyectos yo no tengo un pago porque yo estoy en la gestión y también ahí se va la responsabilidad de la gestión de mis compañeros otras tres compañeras las que hace facturación la que hace recursos humanos y la que hace atención al cliente en forma lo que está en forma radial Més que curas interactúa mucho con la charcha de economía solidaria del barrio como Cooperasec y con otras entidades que no necesariamente están dentro de la red Cooperasec pero que existen en el barrio son parte de todas las iniciativas de support mutuo o de apoyo mutuo que existen y que se originan y que generalmente se originan por alguna necesidad comunitaria y participa de manera activa en aquellas propuestas de proyecto que tienen una finalidad de comunitaria de soporte para grupos vulnerables para atención a personas mayores para dignificación para formación y así como es en el barrio pues es en no solo en Puebloasec sino también alrededores de Puebloasec con otras entidades cooperativas que son de los cuidados y en ese sentido hemos coincidido con varias operativas y asociaciones que hacemos lo mismo y nos hemos estado juntando en una red que llamamos la Charcha de Cura Digna y este es un proyecto que ya lleva dos años surge a partir de la pandemia como una necesidad de saber cómo estamos las que estamos y cómo estábamos resolviendo las cosas de esta emergencia sanitaria y en ese sentido Més que Curas es una de las entidades promotoras primero e impulsoras ahorita mismo que estamos trabajando en un proyecto de intercooperación con otras entidades relacionadas con el comercio online que como es opción que se ha interesado en nuestro proyecto para poder impulsar el consumo de responsables de cuidados a través de la plataforma que tienen que es la zona es un proyecto con el ayuntamiento desde su entidad que es Barcelona Cuida está dando recursos para que tengamos el asesoramiento de una persona técnica especializada en comercio y ahorita mismo este año con este proyecto de Impulsem estaremos haciendo no este es un enforte estaremos haciendo una marcada propuesta de mejora en la metodología de implementación o de prestación de los servicios de cuidados desde la ICP entonces Mesquecura ya lo hizo el año pasado entonces ahorita Mesquecura se está en una etapa adelante que es como la punta que se están viendo los efectos de esto en la provisión de los cuidados y en la mejora de los cuidados y ahí es como estamos haciendo mucha intercooperación y bueno trabajamos en colaboración y este proyecto ahorita mismo también lo estamos divulgando a nivel comunidad a nivel comunidad de Cataluña a través de un proyecto desde la generalidad que se llama comunalidad hay un eje de curas donde Mesquecuras participa y donde Mesquecuras está impulsando el consumo responsable del cuidado digno impulsando puntos de mejora y de dignificación de responsabilidad de las cooperativas asociaciones o fundaciones que hacen lo mismo el seguir subsistiendo primero seguir aguantando para si Mesquecuras dentro de lo que son los retos pues es esta seguir destinando recursos y horas de trabajo a recursos humanos y financieros a la consolidación del proyecto es importante continuar para poder seguir generando empleo para personas que están necesitadas de trabajo en este sector estamos comprometidas con la mejora de los procesos de la actividad misma de la asociación en el sentido de aplicar metodologías específicas que nos ayuden a mejorar nuestros servicios como es esta metodología de la ICP y de alguna manera también el reto de insertar a estas compañeras que tienen estos perfiles potentes para nosotras en actividades de gestión y no solo de gestión ya operativa hasta digamos cubierta pero está la gestión de mejora de los servicios y no solo para Mesquecuras sino ya para abierta a otras entidades al sector de las mujeres migradas sin papeles que seguirán habiendo que seguirán estando en esta precariedad y que necesitan herramientas para hacer mejor su trabajo y sobre todo cuidarse y en este sentido también tiene un reto de seguir poniendo en la tabla de trabajo con la administración de estas necesidades de mejora de los servicios actualmente tenemos un compromiso de mejora con servicios sociales de la aplicación de los cuidados desde la ley de dependencia Mesquecuras está o pertenece o está registrada como entidad que ha sido valorada para dar servicios a domicilio o de cuidados a domicilio desde la ley de dependencia y nos centramos en el campo de muchas incoherencias que hay entonces tampoco hay instrumentos administrativos que nos permitan hacer una derivación hacia una mejora en el servicio de una determinada familia por ejemplo porque tú estás en campo y detectas necesidades y este instrumento no existe y ahorita estamos trabajando con la administración en esta mejora ¿por qué? pues porque la administración es la principal responsable de proveer servicios de cuidados dignos y nosotros somos las que lo estamos haciendo y no hay instrumentos que nos ayuden o nos den el respaldo institucional para poder hacer mejoras o proponer mejoras ¿por qué? pues porque las cuidadoras son un sector de trabajadoras que no son reconocidas que no no les da valor a toda esta experiencia que tienen ¿quién mejor que una cuidadora puede hacer más eficiente una atención domiciliaria y no se nos reconoce entonces estamos también luchando constantemente por este reconocimiento y esta participación y lo estamos haciendo desde el ámbito de la participación administrativa que nos abren esa posibilidad y ahí estamos metidas y hay que hacer el consejo de mujeres de Cataluña ahí va mis que curas ahí está la mesa de igualdad y feminismo ahí va mis que curas ¿por qué? porque lo peor que puede pasar es que nos digan no eso ya está pero el poner las cosas en la mesa no todas podemos hacerlo tenemos el valor de hacerlo y yo creo que es importante porque está creciendo y va a crecer y va a seguir creciendo la necesidad de cuidados a domicilio y tenemos que ver cómo hacerlo de manera digna para pues estas personas que los necesitan a veces muchas de ellas son los últimos años de su vida que al menos sean de una manera digna y cuidada y respetada y esa es la visión que tenemos muchas entidades de la economía social y solidaria que somos pequeñitos ante los monstruos comerciales de los cuidados sí pero yo creo que esa es la lucha que tendremos que seguir haciendo para poder mejorar este sector y nos ha tocado en este momento pero yo creo que vale la pena hacerlo uno por los que ya están y uno por los que vamos avanzando para allá el hecho de abrirse a la intercooperación somos una entidad chiquitita donde el 70% de nuestra actividad es operativa básicamente y donde hay una que soy yo hay una persona que se dedica a divulgar y y y hacer y dar a conocer lo que hace Mesquiaturas con todo el fin de 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 motivar a las demás compañeras en otros en otros este en otras comunidades en otros barrios en otras redes a que sigan apostando por el autoempleo estas entidades la gran mayoría de estas entidades de economía salud solidaria de los cuidados trabaja con mujeres con edades de arriba de 50 años y este perfil de de mujeres que son regularizadas para poder ser contratadas este tiene muy difícil estar en el mercado abierto ya no es factible que les den oportunidades de empleo entonces esto tiene un impacto bastante fuerte en la autoestima en la seguridad de la mujer y en la precariedad motiva mucho la precariedad y eso lo vemos continuamente nosotros que nos llegan compañeras solicitando empleo porque ya en los servicios de inserción laboral no les dan una oportunidad y es una este es un asunto que estamos poniendo en relieve porque de momento no hay una política pública que apoya todos estos perfiles de mujeres que han trabajado muchos años en los cuidados y que en este régimen especial en el que los metió la seguridad social no han cotizado para tener una posibilidad de una jubilación digna y ahorita mismo son mujeres que no les alcanza para vivir y tienen que seguir trabajando y bueno una idea de poderlas empoderar y recuperar anímicamente y darles una opción de cambio de chip que no lo contemplan y es un reto decirles tú puedes hacer otra cosa aparte de cuidados que ya no estás para ello porque ya tienes una edad en que tu cuerpo ya te dijo hasta aquí pues es estarles abriendo alternativas de esto de un cambio de propuesta y un reconocimiento a todo el conocimiento que tienen y por último creo que el reto importante también es el seguir trabajando mucho con la sensibilización comunitaria al respecto si la comunidad o la sociedad no es consciente que los cuidados son actividades que deben ser reconocidas y que yo como consumidora de un servicio quiero lo mejor para mi pariente para mi madre mi hijo mi esposo lo que sea quiero un servicio de calidad y profesional que yo sepa que eso tiene un valor y que tiene que ser reconocido y sobre todo el respetar a la persona que lo hace y bueno en ese sentido estamos trabajando bastante y esperemos seguir aguantando para seguir impulsando pues estos ámbitos que no solo benefician a mezquituras esto va a beneficiar a todas aquellas mujeres que hacen cuidados incluso aquellas mujeres nacionales y aquellas mujeres que son cuidadoras familiares que no se les reconoce si nosotros estamos precarizadas pues ellas están knock out las 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 todas las